Y aquí estamos en nuestra mesa, seguimos recibiendo amigos, en este caso músico, el señor Diego Traverso. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por su invitación. Gracias por ustedes, por la invitación. ¿Y por qué? Porque él va a abrir, ya eso es un cogote especial, pero está participando de la séptima edición del Festival Canciones de Otoño, que ya los hemos tenido en varias oportunidades acá en el programa, también cuando lo hicieron en Argentina, cuando trajeron brasileros y extranjeros que se podían porque no había pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este año comienza el viernes 20 de agosto a las 21 horas en la sala Camacuá con Traverso. Exactamente. Bien, ¿y qué nos vamos a encontrar? Vamos, bueno, voy a estar presentando junto con una banda que formé para esta ocasión, el disco El Silencio del Agua, se llama, que salió en marzo, es mi primer disco solista, y formé una banda para presentarlo en vivo, y bueno, salió a fines de marzo, porque con el tema de la pandemia todavía no lo tocamos nunca, solo en los ensayos, así que va a ser la primera vez que vamos a estar... El debut. El debut total de la banda y de los temas en vivo que nunca sonaban en vivo. ¡Qué bueno! Así que estamos muy contentos ensayando a full estos días. Y en este disco Traverso, ¿tiene algún resabio de su banda anterior o en la banda anterior había mucho de Traverso? Las dos cosas. ¡Ah! Yo tocaba en Santeles a mí que duró como unos más de 12 años. Ajá, con varios discos. Sí, que era una banda así media rock electrónica, y para este disco creo que bajé un poco la velocidad, estoy como más tranquilo. Las revoluciones. Sí, es como un disco más introspectivo, por llamarlo de alguna manera. Lo compuse solo, y la banda teníamos mucho que componíamos en conjunto en la sala, esto fue solo en casa, pero sí todavía tiene cosas guiños a la electrónica y al rock, pero es un poquito más calmado. ¿Alguien de esos temas que ya venías escribiendo y que lo guardabas porque no eran para la banda y eran para vos? Hubo temas que venía escribiendo hace tiempo, que eran como un perfil así más personal, y los quedaron para el disco. A mí me sedujo mucho el nombre, El Silencio del Agua, porque además me imagino El Silencio del Agua y me imagino sonidos, entonces es como una contradicción, porque no es un silencio, pero es un silencio. Yo tengo un viaje particular con El Agua, desde chico, con la natación. Es más, el nombre se me ocurrió, voy a tocar en la sala Camacuá, que es al lado del club Aegu, y yo voy a nadar a Eegu, y el nombre se me ocurrió nadando, porque cuando hay niños en la piscina, hay mucho ruido y uno cuando se metió al agua queda ahí como un silencio, y me pasó que pensaba mucho en las canciones y arreglos cuando estaba nadando, y se me ocurrió el nombre ya hace tiempo. Después me enteré que hay un libro de Saramago, que se llama El Silencio del Agua, que no lo quise leer hasta después de sacar el disco, pero lo voy a tener que leer. Pero sí tengo una cuestión particular con el agua, y me gustó como sonaba y quedó. Y dentro del disco, ¿son distintas canciones o fue pensado como una unidad el disco? Yo todavía lo pensé como una unidad, estamos mucho en el mundo de los singles, de sacar singles y el formato disco como que está un poco en desuso, pero sí lo pensé como un conjunto de canciones. Cuando lo estábamos terminando, en un momento estaba con otras maquetas, y pensé, bueno, para escucharlo entero, ¿cuál sirve más? Y me decidí un poco por eso. Pero así que tiene como una especie de unidad. ¿Y tuvo que ver la pandemia con esta creación o con este largarte solo? Mirá, el disco ya estaba casi compuesto a la hora de terminarlo. Yo iba a grabarlo a Buenos Aires, iba a grabar baterías y otros instrumentos. O sea que te estropeó la grabación. Me estropeé la grabación, pero eso hizo que usara una caja de ritmo que tengo en casa, y las baterías quedaron así con un formato más electrónico, porque iba a tocar, un baterista iba a tocar, un ser humano. Ahí está, porque si uno lo escucha hoy en internet, el disco, estás solo tú tocando. Toco yo solo, y el productor Nacho Rodríguez, que es un amigo mío, en ese momento él estaba en Córdoba, hizo algunas guitarras y algunas programaciones, pero básicamente sí soy yo solo, que yo te decía antes que nunca más lo hago, porque fue mucho, mucho trabajo. Bueno, es un... Pero bueno, ahora tengo banda, banda para tocar en vivo, que seguramente participa en la grabación del próximo año. Creo que es porque se sumó mucho a cosas. Claro, sí, son todos los arreglos de las baterías. Y además no era solo porque optaras, sino porque la realidad era la que te llevaba. Mirá, en un momento yo como venía de una banda y trabajar mucho tiempo en grupo, a veces está buenísimo porque todo el mundo aporta, pero a veces los procesos son muy lentos. Entonces yo dije, bueno, esta vez lo hago todo yo solo y chau. Pero al momento de terminar el disco quería incorporar algún músico, música que participara. Y bueno, vino la pandemia y eso no pudo ser. Traverso, ¿con quién se presenta entonces este viernes? Mirá. ¿Qué otros músicos? Este viernes, no es el viernes, que viene el 20, abre la noche Bárbara Horsin, que va a estar tocando con su piano. Y después vamos a tocar nosotros presentando este disco. Me acompaña Nahuel Zabit en batería, Mariel Ailén en guitarra, Alejo Solano en bajo y E.T. Martínez, Estefany E.T. Martínez en teclados. Así que somos conmigo, somos cinco. Bien, la sala Camacuá que es chica, o sea que no se duerman. Quedaban poquitas entradas, ahora como aumentaron el porcentaje, creo que estaban 35 a 45 y se sumaron un poquito más de entradas. Hay más entradas. Ayer quedaban 10 y hoy creo que hay un poquito más con el... Yo les invito a que hagan ese ejercicio, que primero lo vean en internet y después vayan a ver con la banda porque van a notar la diferencia y van a disfrutar muchísimo. Hay alguno de los temas que fue como el que te enfocó todo, el que te guío. El primer single que salió con video se llama Dónde Voy, que fue un poco el primero que terminé y que hicimos sacarlo. Hicimos un video muy lindo que si lo quieren ver en internet ponen Dónde Voy y el video quedó muy lindo, con una estética muy linda, lo hice con una productora y ese fue un poco como que el puntapié inicial para terminarlo. Este es el otro. Vale, vamos a ver. Este se llama Tiempo perdido, me lo hizo un amigo que está en España, Rolly Chambar. Esto está todo grabado en Barcelona. Igual en el nuevo disco que tiene una imagen estática, igual hay momentos como que le ves movimiento al agua mientras estás escuchando. Sí, eso que le hicimos a propósito en YouTube. Ah, porque se ve que haces así, colgado. Sí, sí, sí. Pero está muy bueno. Vamos a decirle a la gente que además de este viernes 20 a la 21 en la Sala Camacuá, también el sábado 21 va a estar Bonnie, también en la Sala Camacuá en Montevideo. El 27 de agosto va a estar Luana Méndez en el Politeama, que está Divino, en Canelones. Y el cierre creo que es el sábado, no, sábado 28, Cristian Ortega va a estar en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos a las 20.30. ¿Por qué? Porque después de 21 a 15 tenés otro artista que es Pablo Figueira y a las 22 tenés otro artista más que es Esteban Chávez. Así que va a estar movidito y me encanta que estos festivales... Sí, vayan a ver música en vivo, que fue un año muy particular y muy difícil, así que... Es que la gente creo que está como desesperada. Ahí estábamos viendo a la que te comentaba hoy, a Bonnie, creo. ¿No? ¿También? Andaba por ahí en la vuelta. Nada, agradecerte. Sí, es Bonnie. Ese es el tema que me gustó en el Parque Capurro. Sí. Ese tema me gustó muchísimo porque lo estuve mirando ayer. Ah, eso es una publicidad. Canciones de otoño. We Producciones siempre hay, interesante, grande, la gente gusta. Esa es la chiquilina que está el sábado, como les decía. Esto es el viernes, si ustedes lo quieren ver a través del social, el viernes 20 a las 21 horas, Sala Camacuá. Nada, agradecerte. Por favor, un placer. Si fuera otra época ya estarías tocando y cantando, pero por ahora tenemos que controlarnos un poquito. Ya vamos a ver. Ya habrá oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos una pequeñísima pausa, ya volvemos que tenemos más día a día para vos. Tenemos mucha comida, tenemos cosas muy ricas. Estabas tranquilo en tu casa. ¿Quién iba a decir lo que iba a pasar? Estabas perdiendo los días. Guantalo en tu casa.